Hola gente de youtube, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un Gershar con el mod de monedas y diamantes infinitos, lo primero que tienen que hacer como siempre, es irse a la descripción de video, allí abajo encontrarán el enlace de descarga, que los llevará al sitio web mediafai. Una vez este dentro del sitio de descarga, le damos a descargar y damos a aceptar para que comienza la descarga, esto puede tardar según la velocidad de internet que tengas. Una vez ya descargado le damos a abrir y luego le damos a instalar. Esto suele tardar unos pequeños segundos, ya que el juego viene ya con el mod incluido, y no tendrás que hacer cosas adicionales, solo tendrás que instalar el juego. Ya una vez instalado le damos a abrir y listo a disfrutar el juego. Como pueden ver te pide que juegues una partida, yo lo haré, y luego saldré para mostrarles que si tiene el mod de monedas y diamantes. Bueno como pueden ver arriba a la derecha salen las monedas y los dichos diamantes, con una cifra que es difícil de calcular. Puedes ir comprando tiburones y mejorándolos sin ninguna preocupación, yo los mejoraré hasta el más potente para poder jugar un partida de prueba. Ok comencemos, como pueden ver esta super hippie es muy divertido. Bueno chicos esto sería todo por hoy, gracias por ver este video, me gustaría que dejen su like si les ha servido y si no estás suscrito, suscríbete ahora es gratis, además me ayudarías muchísimo.